El primero de abril, toda la comunidad deberá tener en cuenta que los únicos documentos que van a estar en vigencia es el documento digital. Mañana es el último día, invitamos a todos los ciudadanos que no tengan el documento en tiempo y forma, por favor que se acerquen al registro civil o cualquier dependencia del mismo, que es en diferentes municercas, para poder realizarlos. Los documentos que dejan de tener vigencia es la libreta cívica, la libreta de enrolamiento, el documento tapa verde, como así también el documento celeste que es manual. Eso deja de tener vigencia. ¿Los trámites para hacer el DNI qué costo tienen, tanto el habitual como el expreso? Los trámites del DNI son 60 pesos, que lo pueden hacer aquí en el registro civil, en el municerca 1, en el municerca 2, en el municerca 3 y en el municerca 4. Son todas las dependencias del registro donde se pueden acercar a hacer el documento. ¿Qué ocurre con aquellas personas que mañana y hoy mañana no vengan a realizar este trámite? ¿Van a tener que hacerlo a partir del lunes o van a encontrar con conflictos legales luego? Nosotros creemos que no, pero sí le decimos que se aproximen aquí, que hoy y mañana el registro trabaja su horario habitual hasta las 4 de la tarde. Y bueno, a partir del 1 de abril, a aquella persona que no lo tenga le pedimos que se acerque aquí a la municipalidad para realizarlo. ¿Han hecho un trabajo intenso del registro civil con la valija móvil? Sí, la valija móvil hace dos semanas que está en la ciudad, hemos realizado 43 domicilios, hemos realizado 128 trámites en diferentes instituciones. Hemos trabajado con el municerca número 8, con los centros vecinales del barrio Trinitario, la escuela Agustín Álvarez, el centro promoción familiar María Elena Walsh. Hemos visitado todas esas instituciones para documentar. ¿Quedan todavía muchos DNI esperando aquí en el registro civil? Nosotros hemos trabajado como para que la comunidad esté toda documentada. La gestión del intendente, el señor Martín Gil, ha acercado a cada ciudadano la posibilidad de traer la valija móvil como extender el horario del registro civil para que toda la comunidad esté documentada. Así que, bueno, nosotros sabemos que el 90% de la ciudad está con el documento en tiempo.